Gracias. Buenas noches, amigos, amigas. Aquí estamos de nuevo los de siempre y con estos recitales estamos cerrando el círculo de la memoria. Queremos reivindicar lo que hemos sido porque solo enraizados en el pasado se construyen los sueños de mañana. Algunas de nuestras canciones felizmente no se las llevó el viento. Esas son las que valen. Queremos volver a cantarlas en esta ocasión. Nosotros seguimos con nuestro corazón puesto en el mismo lugar de siempre. En Chile, en la democracia, en la justicia plena, en la solidaridad, en el respeto a los derechos humanos. Pero sobre todo, en la certeza de que el arte y la poesía, la creación y la imaginación son la verdadera finalidad de todos esos sueños. Cantata Santa María de Quique. Señoras y señores, venimos a contar ¡Aquello que la historia no quiere recordar! 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 sin perdón, por más que el tiempo pase, no hay nunca que olvidar. Ahora les pedimos que pongan atención, ahora les pedimos que pongan atención. Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Los señores de Iquique tenían miedo. gran gusto. Era mucho pedir ver tanto obrero. El pampino no era hombre cabal. Podía ser ladrón. O asesinar. Mientras tanto las casas eran cerradas. Miraban solamente tras las ventanas. El comercio cerró también sus puertas. Había que cuidarse de tanta bestia. Mejor que los juntaran en algún sitio, si andaban por las calles, era un peligro. Y los otros, los más ricos, no los quitarán. Hasta aquí que nos hemos venido, pero aquí que nos ven como extraños, nos comprenden algunos amigos y los otros nos quitan la mano. Se han unido con nosotros, compañeros de esperanzas. Y los otros, los más ricos, no nos quieren dar la calma. Y los otros, los más ricos, no nos quieren dar la calma. El sitio al que los llevaban era una escuela vacía, y la escuela se llamaba Santa María. Dejaron a los obreros, los dejaron con sonrisas, y esperaron, les dijeron, solo unos días. Los hombres se confiaron, no les faltaba paciencia, ya que habían esperado la vida entera. Siete días se esperaron, pero qué infiernos se vuelven cuando el pan se está jugando con la muerte. Obrero siempre es peligro, precaverse es necesario. Así, el estado de sitio fue declarado. El aire trajo un anuncio, se oía tambor abocente. Era el día 21 de diciembre. Soy obrero, soy obrero, bambino, y soy tan reviejo, tan reviejo como el que más. Y comienzo, y comienzo a cantar mi voz. Con temor, con temor es algo fatal. Lo que siento, lo que siento en esta ocasión, lo tendré, lo tendré que comunicar. Algo triste, algo triste va a suceder. Algo rí, algo rí, me lo pasará. El desierto, el desierto me ha sido infiel. El desierto, el desierto me ha sido infiel. que en la vida no hay que temer, lo aprendí, lo aprendido ya con la edad, pero adentro siento un clamor, ni que ahogo, ni que ahora me hace temblar. En la muerte, en la muerte que surgirá, galopando en la oscuridad, por el mar, por el mar aparecerá, ya soy viejo, ya soy viejo y sé que vendrá. Sincere Howevering por el mar, cerrando al oro, te perdues, Abbálaga por el mar, creímos Asci todo y el sol, aseguramos que el día, así Highermente, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El general ya llega con mucho boato y muy bien precavido con sus soldados. Las ametralladoras están dispuestas y estratégicamente rodean la escuela. Desde un balcón les habla con dignidad. Esto es lo que les dice el general. ¿Qué no sirve de nada tanta comedia? ¿Qué dejen de inventar tanta miseria? ¿Qué no entienden deberes? Son ignorantes. ¿Qué perturban el orden? ¿Qué son maleantes? ¿Qué están contra el país? ¿Qué son traidores? ¿Qué roban a la patria? ¿Qué son ladrones? ¿Qué han violado a mujeres? ¿Qué son indignos? ¿Qué han matado a soldados? Son asesinos. Es mejor que se vayan sin protestar, que aunque pidan y pidan, nada obtendrán. Vayan saliendo entonces de ese lugar, que si no acatan órdenes, lo sentirán. Desde la escuela, el rusio, obrero ardiente, responde sin vacilar con voz valiente. Usted, señor general, no nos entiende. Seguiremos esperando, así nos cueste. Ya no somos animales, ya no rebaños. Levantaremos la mano, el puño en alto. Vamos a dar nuevas fuerzas con nuestro ejemplo y el futuro lo sabrá. Se lo prometo. Y si quiere amenazar, aquí estoy yo. Dispárele a este obrero al corazón. Y el general que lo escucha no ha vacilado. Con rabia y gesto al tanero le ha disparado. Y el primer disparo es orden para matanza. Y así comienza el infierno con las descargas. Unieron tres mil seiscientos, uno tras otro. Tres mil seiscientos mataron, uno tras otro. La escuela Santa María vio sangre obrera. La sangre que conocía solo miseria. Serían tres mil seiscientos ensordecidos. Y fueron tres mil seiscientos embudecidos. La escuela Santa María fue el exterminio, de vida que se moría solo al arido. Tres mil seiscientas miradas que se apagaron, tres mil seiscientos obreros asesinados. Un niño juega en la escuela Santa María. Si juega a buscar tesoros, ¿quién encontraría? A los hombres de la junta que quisieron protestar. Nos mataron como a perros, porque había que matar. Si ser pobre a vivo es peligroso, venir y hablar a vivo es peligroso. Las mujeres de la familia se pusieron a llorar. Y también las mataría, porque había que matar. No hay que ser pobre a venga es peligroso, pobre a venga es peligroso. Hay que llorar a venga es peligroso. Hay que llorar a venga es peligroso. También a ellos los mataron, porque había que matar. No hay que ser pobre a venga es peligroso. No hay que nacer, venga es peligroso. No hay que nacer, venga es peligroso. No hay que ser pobre a venga es peligroso. No hay que ser pobre a venga es peligroso. No hay que ser pobre a venga es peligroso. La historia de la escuela Santa María Y ahora con respeto les pediría Que escuchen la canción de despedida Ustedes que ya escucharon la historia que se contó No sigan allí sentados pensando que ya pasó No basta solo el recuerdo, el canto no bastará No basta solo el lamento, miremos la realidad Quizás mañana o pasado o bien en un tiempo más La historia que he escuchado de nuevo sucederá Es Chile un país tan largo, mil cosas pueden pasar Si es que no nos preparamos, resuelto para luchar Tenemos razones puras, tenemos por qué pelear Tenemos las manos puras, tenemos con qué ganar Unámonos como hermanos, quien nadie nos vencerá Si quieren esclavizarnos, jamás no podrán lograr La tierra será de todos, también será nuestro el mar Justicia habrá para todos y habrá también libertad Luchemos por los derechos que todos deben tener Luchemos por lo que es nuestro, que nadie más ha de ser No hay que ser pobre amigo, es peligroso No hay ni que hablar amigo, es peligroso No hay ni que hablar amigo, es peligroso No hay ni que hablar amigo, es peligroso Unámonos como hermanos, que nadie nos vencerá Si quieren esclavizarnos, jamás no podrán lograr La tierra será de todos, también será nuestro el mar Justicia habrá para todos y habrá también libertad Luchemos por los derechos que todos deben tener Luchemos por lo que es nuestro, que nadie más ha de ser Unámonos como hermanos, que nadie nos vencerá Si quieren esclavizarnos, jamás no podrán lograr La tierra será de todos, también será nuestro el mar Justicia habrá para todos y habrá también libertad Luchemos por los derechos que todos deben tener Luchemos por lo que es nuestro, que nadie más ha de ser Unámonos como hermanos, que nadie nos vencerá Si quieren esclavizarnos, jamás no podrán lograr Unámonos como hermanos, que nadie nos vencerá Si quieren esclavizarnos, jamás no podrán lograr Si quieren esclavizarnos, jamás no podrán lograr ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Miren cómo nos hablan de libertad Cuando de llanos vivan En realidad Miren cómo pregonan Tranquilidad Cuando nos atorpea La autoridad Querida santo padre Que vive en Roma Que le están debollando A su paloma Miren cómo nos hablan Del paraíso Cuando nos llueven penas Como granizo Miren el entusiasmo Por la sentencia Sabiendo que mataban A la inocencia Que le dan santo padre Que vive en Roma Que le están debollando A su paloma El que oficia la muerte Como un verdugo Tranquilo está tomando Su desayuno Con esto se pusieron La soga al cuello El quinto mandamiento No tiene sello Que era santo padre Que vive en Roma Que le están debollando A su paloma Mientras más inocencia Mientras más inocencia Señor fiscal Más fuerza tiene Más fuerza tiene Más fuerza tiene Mi alma Para cantar Lindo segar el trigo En el sembrado Regado con tu sangre Julián Grimao Que vive el santo padre Que vive en Roma Que le están debollando A su paloma Que vive el santo padre Que vive en Roma Que le están debollando A su paloma El que ahora fue uno De nosotros Desde su muerte Que nos conmovió Profundamente Y la de nuestro Inolvidable Compañero Willio Odo Nuestros ponchos Tomaron Otro sentido Que el que le dimos Cuando inventamos Nuestros trajes Ahora son un luto Que llevamos Y llevaremos Siempre Por Víctor Y por Willi Recordando a ambos Vamos a cantar Esta canción Premonitoria Te recuerdo Amanta La calle mojada Corriendo a la fábrica Donde trabajaba Manuel La sonrisa ancha La lluvia La lluvia en el pelo No importaba nada Ibas a encontrarte Con él Con él Con él Con él Con él Son cinco minutos La vida es eterna En cinco minutos Suena la sirena De vuelta al trabajo Y tú caminando Lo iluminas todo Los cinco minutos Te hacen florecer Te recuerdo Amanta La calle mojada Corriendo a la fábrica Donde trabajaba Donde trabajaba Manuel La sonrisa ancha La lluvia en el pelo No importaba nada Y vas a encontrarte Y vas a encontrarte Con él 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 Que partió a la sierra Que nunca hizo daño Que partió a la sierra Y en cinco minutos Quedó destrozado Suena la sierra Suena la sirena De vuelta al trabajo Muchos no volvieron Tampoco Tampoco Te recuerdo Amanda La calle mojada Corriendo a la fábrica Donde trabajaba Manuel Manuel Donde trabajaba Carta Gracias. 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 Presidente de las guitarras cuchillos indomables. Haré de los poetas un batalló armado que restituye en verso en la justicia perdida. La voz será la hoja de un acero violento, hendido a la garganta de todos los culpables. voy a sentar el alma en un palco de ensueños, para que no me inquiete cuando clavo las uñas. voy a clavar mis uñas en todas sus ideas, dejando en sus despojos manchas de poesía, voy a ser uniformes con los gritos de auxilio y a vestirlos de miedo junto a sus escritorios. Y entonces, solo entonces, cuando sean borrados, cuando nadie recuerde el odio de sus nombres y entre manos aladas volvamos a encontrarnos, desde las trizaduras de esta historia enlutada sobre la sangre entera vertida de mi patria, volarán golondrinas, trigales y poemas. Mi patria de las auses, aleces y nieve, Canelosos puros, la flor de pomayre, doncella de yeso, en azul de los cielos, Paramos flotando entre viejos volcanes, mi patria de las auses, alerses y nieve, Mi patria en la calle, tosten rojas guitarras, nostalgia en las dos, Saquen siente la tarde, pendiente torcaza, Llevando sus alas, dormida en el mar, Mi patria, tosten rojas, cantos, mi patria, tosten rojas guitarras, Patria, luz y bandera, de los puños alzados, Volverás a florecer, volverás a renacer. ¡Gracias! Si, 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 si Susana, dormida en el hogar, fragante de cantos, mi patria era cantos en rojas guitarras. Patria, luz y banderas, de los puños alzados volverás a florecer, volverás a renacer, patria, luz y banderas. Patria, luz y banderas. Patria, luz y banderas. Patria, luz y banderas. Oh, yeah. ¡Que venga, que venga! ¡Ay, malenme, malenme! Y para los traidores, malenme, malenme. ¡Ay, malenme, malenme! Y para los gorilas, malenme, ay, malenme. ¡Ay, malenme, malenme! El malenme, cosa buena, para el gusto y el honrado. Pero malo, penicioso para todos los malvados. El malenme, cosa buena, para el justo y los malvados. Pero malo, penicioso para todos los malvados. ¡Ay, malenme, malenme! ¡Malenme, malenme! ¡Ay, malenme, malenme! ¡Ay, malenme, malenme! Y para resolver, ay, malenme, ay, malenme. Ay, Malembe, Malembe Que venga, que venga, que venga Ay, Malembe, cante Ay, Malembe, Malembe Y para los traidores, Malembe, Malembe Ay, Malembe, Malembe Y para los gorilas, Malembe, ay, Malembe Ay, Malembe, Malembe El malete, cosa buena, para el gusto y el honrado, pero malo, pericioso para todos. El malete, cosa buena, para el gusto y el honrado, pero malo, pericioso para todos. Oye, vamos a ver el malete, 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 malete. Y para resolver, ay maleme, ay maleme, ay maleme, ay maleme, maleme, que venga, que venga, que nadie lo detenga. ¡Ay, Malembe, Malembe! Y para los traidores, Malembe, ¡ay, Malembe! ¡Ay, Malembe, Malembe! Y para los gorilas, Malembe, ¡ay, Malembe! ¡Ay, Malembe, Malembe! ¡Ay, qué rico, Malembe, que tengo para darle! ¡Ay, Malembe, Malembe! ¡Ay, son cuatro gorilas y la cola va a dejarle! ¡Ay, Malembe, Malembe! ¡Ay, Malembe, Malembe! ¡Ay, Malembe, Malembe! ¡Ay, Malembe, Malembe! ¡Ay, Malembe! ¡Ay, Malembe! ¡Ay, Malembe! ¡Ay, Malembe!